y gente cómo están nos vamos a washington hoy en bicicleta vamos a ir por ahí y ya que vamos a washington pues a hacer una investigación que nosotros podemos hacer estamos en Delaware y aquí en la ciudad de washington es como una ciudad estado se encuentra el museo del aire y el espacio y allí nos vamos a encontrar una pieza muy exclusiva está el flight 1 el primer avión de los hermanos wright vamos a ir a verlo ellos comenzaron a trabajar en ese avión porque eran constructores de bicicletas tenían una tienda de bicicletas y a partir de ahí desarrollaron la ingeniería necesaria para conseguir el primer vuelo de la historia así que nos vamos a poner a ello pues ya está la circunvalación en la capital del mundo estamos en washington dici como que esto es una ciudad estado sabes como que por si sola se gobierna y aquí es donde vive donald trump y vamos a ir a ver si nos invita a tomar unas chelitas ahí a la casa aquí en el país de las libertades cada uno puede hacer lo que le dé la gana así que vamos en bicicleta por la acera todo el día sudando vamos a ver si nos dejan entrar al lugar donde se simula la democracia más perfecta el capitolio el capitol aquí se juntan los que los los congresistas senadores quizá empiezan a hablar de sus cosas aquí a hacer una ley por ahí no tienen que hacer y se inventan algo y ya lo hacen ley en inglés todos esta frase debe tener un doble sentido sabes como que cuidado a ver qué haces y esto aquí son los malos a ver los que vivían según las reglas de la naturaleza como que vivían según su instinto a eso los chingaron a todos y por los que vieron en un papel a ver si la vemos por aquí hay una copia de la constitución el nicolas case estuvo por aquí robándola a mira tenía aquí para llevar el el camel tu fumadores fueron siempre estos wey y el reloj de oro que no falte ahí y esto es una película roya yo aquí la tía contándonos como 20 minutos que ese es el centro de washington del capitolio y del mundo por lo tanto muy interesante aquí aquí hay obras en todos los lados de colón saludando la peña la bandera de castilla si le ves los pinzones y todo Hernán cortés aquí liándola y tiene una gotera en el capitolio este ahí está colón wey ese y es como toda la historia sabes de los estados unidos de américa esto es una copia de la columna de trajano en italia ha copiado esto la historia de estos la podemos resumir un pedacito así pero está guapo es impresionante sabe la gente está como emocionada claro te lo cuentan en el colegio bueno bueno ese es el schengauer esa es la prueba de que es con una democracia real uy ya me perdí el schengauer fue el que llevó los ejércitos aliados a la victoria y después lo hicieron presidente muy buena la visita para aprender inglés pero para aprender historia pues no era que gusto el salir de aquí no que que ha hecho algo mareado si tío que nos contaba esa hay que américa es la hostia no este es el módulo lunar y porque está aquí y no está allá arriba porque hicieron dos y uno le tenía aquí con los ingenieros y otro lo lanzaron para allá entonces cuando había alguna complicación allá en la luna cogían y veían aquí como podían solucionar y por radio se lo decían verdad tenía un retardo diciendo aprieta este botón aprieta el otro es una estrategia inteligente de john fisher al kennedy el hecho de ir a la luna no fueron así porque sí cuando terminó la segunda guerra mundial el mundo estaba muy armado y comenzaba la guerra fría los países que habían ganado la segunda guerra mundial eran muy poderosos además de tener el armamento muy desarrollado tenían muchísimo dinero del botín de guerra y empezó la guerra fría como que hubo unos combates aéreos ahí y john fisher al kennedy decidió comenzar la carrera espacial aunque la perdió porque los rusos fueron los primeros que pusieron un hombre en la luna ahí atrás tiene la camiseta del barça que está en todos los lados ¿será que bajamos o qué? los botones estos para disparar lo mejor de estos museos es que se puede tocar se me antoja como ver una película de la World War si tío también tengo ganas de disparar a alguien el escupefuego el speedfighter este es el mejor avión de guerra de todos los tiempos aquí le tienen y es que se puede tocar tío es lo mejor esto esto es el que gastaban los nazis mira que guapo eh strikefighter quiere decir que acarrea un hombre nada más pero tenía la capacidad de volar a la velocidad del sonido dos veces este es el Mach 2 este es el espíritu de San Luis ¿no? que atravesó el océano este es será el auténtico o será una recreación es original te voy a contar lo que sé ellos no inventaron la aviación ya Otto en Alemania ya había conseguido volar pero no conseguía dominar el vuelo ¿saben? como que metía motores metía peso le hacían picados y como que lo intentaron ahí dos mil veces o yo que sé cuantas claro porque al principio lo que pensaban es que era un barco en Alemania que se iba a llevar solo como si fuese un barco pero claro el peso flotaba sobre el aire y ese otro fue el gran descubrimiento de los hermanos White esa pieza de ahí que hacía así levantaba el avión o lo bajaba y se forraron de pasta y todavía los aviones en los que volamos hoy en día pues son así tampoco cambió tanto el obelisco está cerrado el obelisco hasta también el año que viene no abre siempre nos pilla todo en fiesta este es el memorial de la segunda guerra mundial la batalla del pacífico la batalla del atlántico están representados todos los estados vamos vas a un sitio y que vas a hacer tío pues enterarte de la historia de la peña sabes? pues aquí como son unos pistoleros pues al final te aprendes las guerras tío ¿sabes lo que te digo? sí, aquí esto es pura guerra la verdad es que la bici es lo más económico ¿eh? aquí, aquí fue insaludable ya tío uuuu uuuu jajaja aquí estaba Forest Gump aquí mismito guau, el monumento de Lincoln está aquí joder, pero es emocionante estar aquí ¿sabes? porque lo has visto en la tele básicamente en las pelis o tal es que si al final te vas todo el día a ver piedras y tal es lo que no conoces la cultura y como que la cultura de aquí a mí sí que me llamaba bastante la atención o sea, mira los Harleys de los mira los Harleys de los polis wey a ver, pues te llama la atención hombre tampoco te vendrías aquí a vivir o no aquí es donde el Forest Gump fue condecorado tras la guerra de Vietnam y su parienta todos tenemos una parienta de esas venía por ahí corriendo por la piscina ¿se acuerdan? aquí hay mucha gente porque da la sombra esta me suena a mí de los Simpsons la escultura esta es la de Lincoln la escultura esta es la de Lincoln ¿y por qué tienen a Lincoln aquí tan bien puesto y no tienen a Washington que parece que fue el primero? bueno, pues porque Lincoln en verdad fue el que unió ¿verdad? todo el país como que toda la gente que vivía en el país fuese negros o blancos como que los unió en una sola nación y de eso tiene ese movimiento y ese respeto fue que en verdad creó los Estados Unidos pero no los Estados Unidos de forma física haciendo los Estados que también lo hizo de una forma social ¿verdad? creó la comunidad de los Estados Unidos a los veteranos de Vietnam son todos los que cayeron en la guerra aquí en Estados Unidos las instancias son enormes pero es que estos parques también son enormes y además no es como en Europa que no hay carril de bici tú vas por donde te da la gana Isabel la católica reina de Castilla de Aragón de las islas y tierra firme en el océano que fuerte ¿no? esos eran los reyes que reinaban en España los que... los mecenas de Cristóbal Colón cuando vino a conquistar las Américas ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! Pues toda esta gente está aquí esperando a que salga Donald que vive ahí pero pues no... debe estar liado o no, no parece que va a salir parece que va a salir ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí sale Donald! ¡Saluda a la gente! ¡Esa Peña! ¿Cómo están? Como todos ustedes saben esta no es la casa original es una recreación la casa original se... la... destruyeron los extraterrestres si lo vieron en la película de Independence Days y fue Will Smith el príncipe de Bel Air quien nos salvó de esa invasión muchas gracias Will ¡Ay pizzerá a tope wey! ¿Ahí está Donald? Perdona cuando termine nos haces una foto Con muchísimo gusto señora ¿Ahí está Donald? ¿Sí le ven? ¿Cómo se asoma la ventana? ¡Me perdí! ¡Mira cómo juegan al béisbol! ¡Qué graciosos! ¡Oh graciosas! Pues ya nos vamos de Washington ahí estuvimos con Donald la seguridad privada la seguridad no nos dejó sacarnos una foto con él nos vamos ya para Adelowat de vuelta